Música Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros la liberación que solamente viene de parte de Él. Algunos se asustarán por la palabra de exorcismo. Bueno, ¿quiénes pueden hacer un exorcismo? Un obispo, los obispos, o en su efecto a quien los obispos deleguen. El exorcismo litúrgico mayor, magno, es un exorcismo que solamente se puede hacer por orden expresa del obispo. Les voy a dar una noticia. Yo, Padre Bernardo Moncada Ballesteros, aunque soy un cura joven, pero tengo la bendición de contar con el premiso de mi obispo para ejercer exorcismos legítimos sobre los procesos en mi diócesis. Pero aquí en este lugar no vamos a hacer el exorcismo magno, lo que llamarían el exorcismo grande, el litúrgico. Vamos a orar el exorcismo de San Miguel Arcángel. Y esta oración de liberación la puede ejercer todo sacerdote de la Iglesia Católica. Y los laicos que la ejercen tienen que ser con permiso y dirección de un presbítero. Así que, si ustedes la van a hacer por ustedes mismos en sus casas, háganla. Si la van a hacer usted por otra persona, tiene que contar con el permiso y la dirección de un sacerdote. Yo los invito a que ustedes hagan esta oración. De aquí en adelante, durante 33 días, uno por cada año de la vida de mi buen Jesús. Párese firme, separe los talones, presente sus manos y saque pecho. Párese firme. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Presente sus manos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Repitan conmigo, corazón inmaculado de María. María Rosa Mística, reina de los ángeles. Yo, diga su nombre. Repita, renuevo en tus manos, las promesas de mi bautismo, y renuncio a Satanás, a sus demonios, a todas sus fascinaciones, seducciones y mentiras, renuncio, a toda práctica de magia, brujería, santería, hechicería, vudú, de espojos satánicos, y toda clase de adivinación. Renuncio a todo rito espiritista, a la santería, al culto a la muerte, y a toda clase de idolatría. renuncio a todo conocimiento de lo oculto y lo futuro, a querer ejercer el poder y el control al margen de Dios. Renuncio a todo acto que atente contra la moral y las enseñanzas de la Iglesia Católica, que vaya contra el compromiso adquirido a través de mi bautismo y que impida el ejercicio de mi sentido común de mi capacidad de juicio entendimiento y voluntad. Padre Santo, en el nombre de Jesús y por virtud del Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María renuncio completamente y para siempre en mi nombre y en nombre de mis antepasados a todo lo malo en lo que hubiésemos estado involucrados. y según la fe que tú me has dado me declaro y lo declaro completamente libres, sanos, bendecidos, protegidos y en victoria. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ven a nuestra vida y trae contigo, Madre, a los santos y a los ángeles del cielo para que nos guarden, nos cuiden y nos protejan de todo mal. Amén. Con sus manos presentadas vamos a invocar el Espíritu Santo en este momento. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, llena este lugar con tu presencia, ven, Santo Espíritu de Dios, cantémosle al Señor en este momento. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Vamos todos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí. Está aquí para consolar, está aquí para guiar el Espíritu. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Vamos iglesia, díselo. El Espíritu de Dios está aquí. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Ahora levanta tu noca al cielo y dile muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Gloria. Tóca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu muévete en mí. Vamos iglesia, levanta tus manos y dile. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Pica mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu muévete en mí. Muévete en este lugar Dios Espíritu Santo. Vas a poner una mano en tu corazón, la otra mano en tu ombligo. Vas a respirar por la nariz a soltar por la boca. Respira por la nariz, suelta por la boca. Le pedimos al Señor que esta liberación sirva para liberar su genealogía. Que se rompa toda atadura que venga de generación en generación. Que por intercesión de San Miguel Arcángel el Señor rompa toda cadena. Que el Señor derribe todo muro. Que el Señor desate todo nudo. Que toda brujería que hayan hecho contra ustedes con nombre completo, con fecha de nacimiento, con prenda de vestir, se rompa en el nombre de Jesús, sin poder ni autoridad. Le pido a San Miguel Arcángel que pase rompiendo ahora, 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 libertad. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sale, 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 que San Miguel Arcángel con su espada rompa todo pacto, todo semipacto, toda consagración a Satanás, Lucifer, Benzebú, Asmodeo, Leviatán, Afrodita, Sodomita, Astarot, Sucubos, Incubos, Muerte, Meridiano, y cualquier demonio como lo conoce mi Señor Jesús, que se rompa todo compromiso que ustedes o sus familias hayan adquirido con el demonio por haber ido donde brucos, brucas, hechiceros y adoradores del diablo que se rompa toda comida concurrada a los demonios, toda bebida que les hayan dado a comer o a beber que salga a través del grito, vómito, bostezo, eructo, sudor, temblor, lágrima, moqueo, o a través del medio que lo tenga presupuestado mi Señor Jesús y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de la gloria y vencedor de todos los demonios por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, de todos los santos apoyados en mi ministerio prebiteral, me propongo con la confianza puesta en Dios rechazar los ataques y las acechantas del demonio, levántate Dios y sean disipados sus enemigos, huyan de su presencia los que te aborrecen, desaparezcan como el humo, como se derrite la acera del calor del fuego, así desaparezcan los pecadores a la vista de Dios, he aquí la cruz del Señor, huid poderes enemigos, ha vencido el león de la tribu de Judá, el hijo de David, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, escucha Señor nuestra oración, el Señor esté con ustedes, extorcismo, te extorcizo, espíritu inmundo, quien quiera que sea, poder satánico, invasión del enemigo, legión, reunión, o secta diabólica, en el nombre y por virtud de Jesucristo, te arranco y expulso de la iglesia de Dios, de las almas creadas a la imagen de Dios y rescatadas por la preciosa sangre del Cordero Divino, en adelante no te atrevas pérfida serpiente, engañar al que no humano, ni perseguir a la iglesia de Dios, ni sacudir, ni cribar como el trigo a los elegidos de Dios, te lo manda Dios Santísimo a quien por tu gran soberbia aún pretendes asemejarte y cuya voluntad es que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad, te lo manda a Dios Padre, te lo manda a Dios Hijo, te lo manda a Dios Espíritu Santo, te lo manda a Cristo Jesús, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre que para salvar nuestra raza perdida por tu envidia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz el cual edificó su iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno nunca prevalecerán jamás contra ella el mismo había de permanecer con ella todos los días hasta la consumación de los tiempos te lo manda la santa señal de la cruz te lo manda la virtud de los misterios de la fe cristiana te lo manda el poder de la eterna madre de Dios la santísima y purísima y castísima Virgen María quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles te lo manda la sangre de los mártires la piadosa intercesión de los santos de las santas y de las vírgenes viene una liberación más profunda prepárense presenten sus manos si van a vomitar háganos hermanos no se traguen la saliva ni mucho menos deje que Dios está rompiendo cadenas verbando muros y hay demonios que se quieren resistir en el nombre de Jesús en los ordeños te lo mando grita a tu maldito nombre y vete ahora 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 ahí está ahí está grita a tu maldito nombre ripetendo Anda a la batia, a la banda. A rebequea, a rebequea. A la banda, a la batia, a la bastanda. Y anda a la banda. Grita a tu maldito nombre y vete. Ahora. Ahora. Suelta. 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 Ahora. Con el poder del Espíritu Santo. Va de reato Satanás. Ahora. Vete. Manifiestate y vete. Vete. Ahora. Sale. 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 Por lo tanto, maldito dragón y toda legión diabólica. Te conjuro por el Dios vivo. Te conjuro por el Dios verdadero. Te conjuro por el Dios santo. Te conjuro por el Dios que tanto amó al mundo. Que llegó a dar a su único hijo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Cesa de perjudicar. A estas criaturas humanas. Y de poner trabas. Y de poner trabas a su libertad. Huyen de aquí Satanás. Inventor y maestro de todo engaño. Enemigo. De la salvación de los hombres. Retrocede. Delante de Cristo. En que nada has encontrado. Que se semeje a tu obra. Retrocede. Sede tu lugar a la iglesia. Que es una santa católica y apostólica. La que Cristo mismo compró con su sangre. Humíllate. Bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y desaparece. Huyen. Huyen. Al ser invocado sobre nosotros. El santo y terrible nombre de Jesús. Que hace temblar a los infiernos. A quienes están sometidas. Las virtudes de los cielos. Las potestades. Las dominaciones. Los querubines y serafines. Alaban sin cesar. En sus cánticos diciendo. Santo. Santo. Santo es el Señor. Dios de los ejércitos. Los que tengan don de lenguas. Oren en lenguas. Y cuidamos del Espíritu Santo. En este momento. Ven. Espíritu Santo de Dios. Liberame Señor. Con tu Espíritu. Pídelo. Pídelo. Liberame Señor. Con tu Espíritu. Liberame Señor. Liberame Señor. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Liberame Señor. Liberame Señor. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Déjame sentir. El fuego de mi corazón. Y déjame sentir. Y déjame sentir. El fuego de tu amor. Aquí en mi corazón. Señor. Libérame. Dile. Libérame Señor. Libérame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Muy suave en este momento Dios del cielo y de la tierra Dios de los ángeles y de los arcángeles Dios de los patriarcas y de los profetas Dios de los apóstoles y de los mártires Dios de los confesores y de las vírgenes Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte El descanso después del trabajo Porque no hay otro Dios delante de ti Ni puede haber otro sino tú mismo Creador de todas las cosas visibles e invisibles Cuyo reino no tendrá fin Humildemente suplicamos a la majestad de tu gloria Que te digne liberar eficazmente De guardar sanos de todo poder Las mentiras y maldad de los espíritus infernales A estos hijos y a estas hijas tuyas Que se han congregado Buscando tu sanación y tu liberación De las acechanzas del demonio Líbranos Señor Haz que tu iglesia te sirva con seguridad y libertad Te rogamos, óyenos Dígnate humillar a los demonios A los enemigos de la iglesia Te rogamos, óyenos Ahora presenten sus manos en este momento Y diga conmigo Señor Con tu sangre preciosa Me sello contra todo aquello Que me aparta de ti De la Virgen María De la verdad De la oración De los sacramentos Del camino de salvación De mi Santa Madre La iglesia católica Y me sello Contra todo ataque Del enemigo infernal San Miguel Arcángel Príncipe De la milicia celestial Ven a mi vida Y trae contigo A todos los ángeles Guardianes y protectores Para que me cuiden Me guarden Y me protejan Amén Y me protejan Y me protejan Y me protejan Y me protejan